Música Siempre espero a que se despierte Le doy los buenos días, pon un beso en la frente Se espabila cuando ya le cambio los pañales Le doy su pastillita de cereales Y la pongo de guapa como si fueras allí en la calle Si salgo por algo que siempre es cerquita La vecina le echa una miradita Regreso corriendo de hacer los mandaos La mañana se pasa a sentar Y aunque esta no se escuche a panar Pa' almorzar como no es delicada Le hago cualquier cosita Se la come y después me duerme una sietecita Por la tarde con el andador Se pasea por el corredor Se entretiene mirando las fotos por todo el salón Por la noche le preparo el baño de agua calentita Su colonia la peinó y ya está mi niña limpita Su piramita, su batir, un pelliquito en la nariz Algo de fruta, dos besitos y a dormir Ella lo mismo hizo por mí Y ahora quien me necesita Lo os sentaba cumplir Y ya está mi niña así 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 Gracias.